Seguimos entonces para todos los chalacos en este recorrido musical en los cinco camiones que traen las cinco diferentes orquestas con músicos chalacos de la provincia constitucional del Callao. Seguimos en el carro, en el camión de Yamandú Blanca con la orquesta Callao Salsa. Cabe mencionar que hemos estado pasando también por el Girón Galvez, hemos entrado hacia la avenida Buenos Aires, donde nos encontramos en estos momentos. Los camiones con las diferentes orquestas vienen recorriendo las calles después de la provincia constitucional del Callao. Con esta transmisión que le venimos llegando a todos nuestros seguidores de prensa chalaca TV, que se vienen conectando a esta hora de la noche. Los invitamos de esta manera también a que ustedes puedan compartir esta transmisión, para que de esta manera más chalacos puedan divertirse, pues con estas orquestas chalacas que vienen llevando, vienen trayéndolo en cada uno de ustedes, música en vivo, celebrando los 185 aniversarios de autonomía política de la provincia constitucional del Callao. Orquesta que ustedes ven en estos momentos en imágenes es Callao Salsa. Cinco camiones por las diferentes calles de la provincia constitucional del Callao, llevándole música a todos los chalacos que se encuentran en las puertas, en las ventanas, en los balcones de sus domicilios. A los chalacos que también nos ven desde el extranjero, los invitamos a compartir esta transmisión, para que de esa manera puedan, así pues, todos divertirse. Ya tan solo a unas horas de que el Callao cumpla 185 años de autonomía política. Música Venimos pasando en estos momentos por la avenida Buenos Aires Para los seguidores que vienen acompañándonos en esa transmisión que venimos haciendo desde las 5 de la tarde Ahora que salieron estos carros salseros a recorrer las diferentes calles de la provincia constitucional del Callao Pueden ver a las personas, a la gente que sale de sus homicidios a compartir pues ese momento Con estas sorpresas que le vienen dándole a cada uno de los chalacos estos músicos de la provincia constitucional del Callao Nos encontramos en Buenos Aires con Villar exactamente por donde viene pasando De esa manera el primer camión que viene así pues deletando al público con la orquesta Callao Salsa Podemos ver a las personas que han salido en ese momento a compartir ese momento Nos encontramos ya en la avenida Buenos Aires con el Girón Cochran y por donde vienen pasando pues estos 5 camiones Llevando la música en vivo a todos los seguidores de la provincia constitucional del Callao Voy a enseñar... Estamos exactamente para los seguidores que se conectan y nos vienen preguntando ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en la Avenida Buenos Aires, exactamente con el Cirón Pócrane El Cirón Pócrane Callao Salsa llevándole música a todos los chalacos Celebrando la antesala al 20 de agosto, donde Callao celebra 185 años de autonomía política Callao Salsa No es el Cirón Pócrane No es el Cirón Pócrane No es el Cirón Pócrane ¡Gracias! 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 Estamos ingresando en estos momentos por el Girón Guise. ¡Gracias! 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 El Girón Guise siguen, de esta manera, por este recorrido musical con todos los grupos de Salsa de la Provincia Constitucional del Callao ...desiendo este momento de música a todos los Chalacos que vienen conectándose a esta hora ...a nuestra transmisión en vivo. Les pedimos también de esa manera que puedan compartir esa transmisión Para que así más chalacos puedan deleitarse un momento Con esa gran sorpresa que vienen llevándole los músicos chalacos A esta hora de la noche Hola, hola, hola Anudo, sube el volumen ¡Adiós! 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 Salto de la madera chiquitín Y ya está, no te puedo ir fui de Puerto Rico Porque mi calla es chiquitín Y ya está, no te puedo ir Y ya está, no te puedo ir Y porque hay cinco años que más Y lo que causará como yo Estamos ya en la avenida San Espeña Con el Girón Grise Donde también se le viene llevándole de briga A todos los chalacos que están a esta hora En esa parte de la provincia constitucional del Callao Estamos ya en la avenida San Espeña Con el Girón Grise Y ya está, no te puedo ir 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 Podemos ver gran cantidad de personas quienes vienen disfrutando de este momento salsero que se les viene llevando a esta hora los muchachos de Quellado Salsa Salimos entonces seguimos en ese recorrido musical salsero por la avenida Salsper Salimos entonces 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 Salimos Salimos entonces Salimos 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 Seguimos en este recorrido Entonces al cero por las diferentes calles De la provincia constitucional del Callao Estamos exactamente en la avenida Sáenz Peña pues Donde estos músicos chalacos vienen Celebrando desde ya Aniversario de autonomía política de la provincia Constitucional del Callao Divirtiéndose ellos, pasándola súper bien Al ritmo pues de los diferentes cantantes Que se encuentran en cada uno De los camiones, de los cinco camiones Que se encuentran En toda la avenida Sáenz Peña Por ahí abre Esa zona barra que yo quiero, quiero a mi mi vida ¡Felidoso amor! Para pa' ahora con quien Mucho marino, tan de los ácidos ¡Felidoso, muy loco! Felidoso, amor para mí ¡Felidoso amor! ¡Felidoso amor! Para el que no, para el que no mucho cariño de la que le dejó ¡Venga! ¡Venga volando! ¡Sí! ¡Venga volando mucho cariño! ¡Venga! ¡Venga volando! ¡Venga! ¡Venga volando! ¡Sí! ¡Venga volando! Un saludo hasta el cielo para Carlitos Rosa, le llamo mi patriarca, el patriarca de la selva que siempre está presente en el corazón de los chalados ¡Venga volando! Este es el verso musical Carlitos Rosa, siempre presente en el cielo de la selva ¡Venga volando! ¡Venga volando! ¡Venga volando! ¡Venga volando! Nos encontramos en este momento con uno de los grandes soneros chalacos también, como es el maestro Cuchicoyante de L'Orquesta La Clave, del Callao, orquesta conocida orquesta renombrada pues que tiene ya tantos años llevándole música, salsa a la provincia constitucional del Callao Maestro Cuchi, que sorpresa tenemos el día de mañana en el segundo festival Chipú Callao, el segundo festival virtual que tenemos preparado con la orquesta, con su orquesta, la clave del Callao Bueno, primeramente un saludo para este lindo pueblo del Callao, nuestro aniversario la orquesta 40 años de fundada vamos a hacer salsa de ayer, hoy y de siempre y siempre ayer es la cuna de la salsa grandes amigos grandes novedades vamos a ver mañana por nuestro aniversario músicos chalajos de ayer, de hoy y de siempre y un saludo para un gran amigo Cachi de arriba uno de los bravos tumbadores de la clave de mi y para toda mi familia les agradezco esta entrevista y nos esperamos nuestro aniversario con todo corazón el día de mañana vamos a tener salsa dura como le gustan los chalacos salsa salsa de la ayer esa salsa pues que que toca la orquesta de Cuchicoyante la clave del Callao esa salsa sonera esa salsa con tumbado así es mi amigo un hecho este asegurado el Callao necesita la salsa el Callao la gente la música es vida reacciona todo este lindo pueblo esta linda caravana y esto va a ser mañana de todo de todo de todo de todo corazón les deseo un feliz aniversario para nuestro Callao a nuestro Callao querido y que viva la salsa muchas gracias maestro Cuchicoyantes entonces nosotros seguimos llevándole más música en esta caravana salsera que se viene desplegando por las distintas calles de la provincia constitucional del Callao estamos exactamente en el camión donde se encuentra la orquesta de Marito Marito perdón y su salsón en estos momentos vamos a seguir recorriendo las distintas calles de la provincia constitucional del Callao llevándole a cada uno de ustedes más salsa más música más entretenimiento que le viene llevando a través de la transmisión de Prensa Chalaca TV recuerden también que este 21 el sábado ustedes pueden hacer acreedores de mil soles en el gran bingo show de Prensa Chalaca TV así que les invitamos a todos nuestros seguidores poder comprar su cartón a tan solo dos soles este gran apagón donde puedes ganar mil soles en efectivo en el bingo show de Prensa Chalaca TV para todos los chalacos por supuesto y para todos los seguidores que se encuentran también en el extranjero acompañándonos en las diferentes transmisiones que le venimos llevando acá acá vamos a la derecha no para Mato en el extranjero con el extranjero con el extranjero guárdate la vida guárdate la vida ¡Gracias! 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 ¡Dame la llave! Es una caravana Adelante manda Adelante es el que guía todo esto Y ya lo sabes Este es el gran corso salsero Gran caravana por tu serenata callado Para todos los chalacos Repartiendo salsa Ahí está el rico pescado Los chicharrones de carabal Ya lo sabes Menú marino El rincón de los tres gorditos Chicharrón de poca, ceviche Pecado, pescado, rico Ahí está Salud hermano A todo el callao Chico, Manuel Oye Claro que sí Vamos a una entrevista gratis Ahí está Adelante para que la gente que está siguiendo La prensa de Chalaca Me va a hacer una entrevista gratis Fíjate muy pronto Acá no hay para pagar nada El grito Claro que sí El agradecimiento a prensa de Chalaca Que está cubriendo Están espectacular Como cura El oficial que hizo Manda a prensa de Chalaca Prensa de Chalaca Trae el carro en carro En mano Cubriendo todos Todos Los detalles De esta gran verbena De esta gran sernata Al callao Prensa de Chalaca Para mi tía Pili Para mi tía Pili Para mi tía Pili Para Belén Ah, poli en negris ¿Uno más? A su novio A su novio A su novio Claro que sí Vamos, Chico Para la tía Mari Valencia Para la tía Mari Valencia Me ya cae la verdad Admitida Admitida, te quiero con mi corazón Vaya, mi tía Mari Admitida Admitida Sácate la mascarilla Para escucharte, mi reina Para Elio Un saludito muy especial Para Elio Elio, feliz cumpleaños De parte de Jason Manuel Para ti ¿Para quién? Para Jocelyn De parte de Jason Manuel Creo que sí Oye, el callao Mira cómo está gozando, hermano Estamos visitando Todos los distritos Estamos visitando Todos sus calles Sus barrios Y el callao está de fiesta 185 aniversario Y poniendo Nos encontramos entonces En el camión Que está trasladando A la orquesta De Jason Manuel Llevándole alegría También A todos los chalacos Con la música entonces Para todos ustedes Y nuestros seguidores Que se encuentran Conectados a esta hora Ahí está feliz, feliz Aniversario cariño Ya lo sabes Te canta Jason Manuel Para ti En tu barrio Salsa para ti Acá nos quedamos entonces Acá nos quedamos Listo Mira, acá nos quedamos Acá nos quedamos Acá nos quedamos Acá nos quedamos wieder a la oka A que oce Con la música Hacen En tu barrio Mucho cariño Guatemala esta es mi señora Mirdefined A que ver 가� Verse ב�édate A A U 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 donde se encuentran los chicos de la orquesta Los Repa, quienes han llevado de esta manera en conjunto con todas las orquestas chalacas que también se han hecho presentes la alegría, pues celebrando así ya el antesal, el aniversario de la provincia constitucional del Callao, los 185 años de autonomía política. Nosotros recuerden que los estamos invitando también a todos nuestros seguidores al gran bingo show de Prensa Chalaca, con tan solo dos soles comprar tu cartón, puedes ser el ganador o la ganadora del apagón de los mil soles el día sábado. Recuerden compartir esta transmisión en vivo para que más chalacos puedan enterarse de lo que se viene suscitando a esta hora en este primer puerto de la República y recuerden también que somos la fuerza más grande informativa de todo el Callao, con los chicos de la orquesta Los Repa nos estamos despidiendo, será hasta otra próxima oportunidad. Muy buenas noches, informó para todos ustedes, Ángelo Moscosi para Prensa Chalaca TV. ¡Se lo dice Los Repa Huepa! ¡Feliz aniversario Callao! ¡Calienta! ¡Los Repa Huepa! ¡Los reyes del timbatón! ¡Vamos ahí!